Bueno, él no se va a morir de hambre con esto No voy a mentir que cuando vi el pensum de lo que traía la ingeniería civil Me asusté un poquito ¿Ganaste la beca? La ingeniería civil es la ingeniería con más impacto ¿Cómo se ven ustedes en el futuro? Estamos en todos los aspectos que tiene la sociedad Estás las partes de cálculo, de estructura y demás Pero das unas lectivas como, no sé, historia del desarrollo Barranquilla Entiendes cómo se desarrolló Barranquilla y entiendes para dónde puedes ir Y puede ser prospectivo en tu forma de pensar Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Así me decidí En esta ocasión vamos a estar hablando de cómo se decidieron Así me decidí por ingeniería civil Y tenemos tres invitados Se trata de Alejandro Manco, estudiante de noveno semestre de la Universidad del Norte Del programa de ingeniería civil Carlos Alvarado, que ya pasó por la universidad Que es egresado y que actualmente trabaja en RETI Y Ricardo González, él es psicólogo del CAE Del Centro de Acompañamiento Estudiantil Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Qué había en sus vidas cuando estaban en el colegio? ¿Qué los destacaba y que los hicieron pensar? Bueno, yo creo que estas cosas que yo hago Sirven para ser un ingeniero civil Bueno, básicamente yo no sabía que iba a estudiar cuando estaba en el colegio Era bueno en matemáticas y por descarte alguna de las ingenierías era Yo sabía que iba a tener una empresa pero no sabía de qué Entonces en el colegio básicamente conocí un papá de un amigo que era ingeniero civil Y me inspiró todo lo que hacía Él hacía como unas vías en la Guajira, en el Cesar Y dije, bueno, por aquí puede ser En el colegio realmente, como dice Carlos también Me destacaba mucho en matemáticas, en física Y uno siempre identifica cuáles son sus fuertes, ¿cierto? Y asimismo en el colegio también nos hacían estas típicas pruebas Donde nos decía qué podíamos llegar a estudiar Y entre ellas siempre salía arquitectura e ingenierías Y como me gustaba mucho este tema de la construcción Yo dije como, aquí está, aquí está el tema Ingeniería civil o arquitectura Pero no voy a mentir que cuando vi el pensum de lo que traía la ingeniería civil Me asusté un poquito por lo que dices también De las matemáticas, de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 Y yo pensando en si realmente iba a ser capaz ¿Y cómo fue ese momento en el que ya dijeron, bueno, esto es Aquí voy, me lanzo ¿Sus familias estaban de acuerdo? ¿Cómo fue el asunto? Pues en mi caso, mi familia Básicamente ellos me dijeron, bueno, vas a estudiar en Barranquilla Porque yo era muy desordenado en el colegio Entonces no podía irme a otra ciudad a estudiar Entonces básicamente me dijeron, bueno, es en Barranquilla Es en la Universidad del Norte Mis hermanos habían estudiado aquí Sabían del nivel que estaba en la universidad Y entre todos, pues todas las ingenierías Les dije, bueno, creo que va a ser ingeniería civil Y ellos tenían muchos amigos constructores que le iba muy bien Y dijeron, bueno, él no se va a morir de hambre con esto Entonces, dale Y me apoyaron para estudiar esta carrera básicamente Por mi lado también estaba algo bastante similar En el sentido de que mis padres me apoyaban con el tema de ingeniería civil Me apoyaban un poquito menos con lo de arquitectura, la verdad Pero igual cuando me escribí a la... Porque me escribí a una beca para poder entrar a la universidad Y me escribí con esa Primero ingeniería civil y después arquitectura Y eso, tenían un poquito la duda con el tema de arquitectura Porque ellos pensaban que me podía ir mejor Me podía desempeñar mejor como ingeniero Pero igual no tenía ningún ejemplo tan cercano de ingeniero civil Porque mis padres son ingenieros de sistemas De hecho ellos lo único que tenían claro es que Yo no podía estudiar ingeniería de sistemas Porque ya estaba mucho Entonces que tenía que salir de ahí Los casos, ¿verdad? Hay familias en las que quieren que los hijos sean De la misma línea en lo que ellos vienen estudiando O alguno de los dos padres Y hay otros en los que dicen no Así es, dice Creo que los papás colocan expectativas O sus propias frustraciones Las llevan a los hijos o a las hijas Como esperando que sean diferentes a ellos Tenga otro camino O que tenga una mejor vida quizás O que puedan cambiar sus circunstancias Pues por supuesto es entendible Pero a veces sin darse cuenta Colocan como un moral innecesario en la persona ¿Ganaste la beca? Sí ¿Qué beca? Uninorte Caribe Toman la decisión Llegan a Uninorte ¿Cómo fue en el caso de Carlos? Y en el tuyo que está haciendo todavía Estás en la universidad Esa experiencia de encontrarse ya Tener un grupo de compañeros Profesores Estar en la Universidad del Norte ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y cómo está siendo la experiencia? En mi caso fue un poco extraño Sobre todo porque yo inicié en el primer semestre de 2020 Entonces fue cuando inició todo el tema de la virtualidad Sin embargo los primeros Tres meses que creo que estuvimos acá No, tres meses Como un mes La verdad fue bastante bien No me sentí Diferente Sobre todo Tengo que decir que incluso La inducción que da la Universidad del Norte Es bastante buena Porque de hecho durante ese espacio Puedo hacer amigos Que los mantengo Y conocí mucho sobre la universidad Y luego también En los primeros días Clases con profesores Todo ocurrió bastante Bastante bien Yo estaba bastante conforme Y bastante feliz Con mi decisión De haber estudiado acá ¿En tu caso, Carlos? A mí me fue súper bien Yo siempre he sido súper amiguero Entonces ahora que emprendí A todos los llamo Y somos como 117 ingenieros civiles Que nos graduamos juntos Entonces tengo casi 117 empresas distintas A los que todos están con una experiencia Porque ingeniería civil es un campo con mucha acción O sea, tenemos personas en aguas Personas en ambiental Personas en estructuras Personas en vías Porque al final el ingeniero civil hace todo Construye ciudades Y las ciudades tienen de todo Además que son personas que se destacan en sus empresas A diferencia de, no sé De pronto otras universidades Otros ingenieros que Ocupan un cierto cargo durante toda la vida Aquí siempre hay personas que Siempre están elevando dentro de las empresas Y lo ayudan mucho a uno Entonces la universidad fue una muy buena experiencia No solo dentro de la ingeniería civil Sino que las primeras cuatro semestres Compartimos con otras ingenierías Entonces conocemos gente No solo ingenieros civiles Sino industriales, eléctricos, mecánicos Que también terminan siendo amigos de uno Que eso es súper importante Porque creo que en otras carreras No se da esa oportunidad Claro, claro Solo se da como entre la ingeniería Los primeros semestres Ya sales con las relaciones Ya sales con las Para los negocios Sí, exacto Sales con las relaciones para los negocios También hay unas electivas Que son súper chéveres Y como te digo Yo era súper amiguero Entonces me volví amigos De abogados, administradores de empresas Y que realmente ese capital social La persona no lo tiene en cuenta Dentro de la universidad Pero cuando te da dudas Y eres egresado Un contacto hace la diferencia Yo cuando me imagino Un ingeniero civil Pues pienso en alguien Que estaba construyendo carreteras Pero me pregunto En este mundo tan tecnológico ¿Cómo es el abordaje De la tecnología Desde la ingeniería civil? Mi primer trabajo Lo conseguí Porque sabía software Entonces Si ustedes se imaginan Que la ingeniería civil Es trazar planos a lápiz Y regla Eso no existe Sino que hay un software Que se llama AutoCAD Que es súper famoso Y todo el mundo lo tiene que manejar En mis tiempos Ahora hay otro software Confirmo, confirmo Entonces mi primer trabajo Era porque era buenísimo En AutoCAD Entonces como era buenísimo En AutoCAD Podía ganarle a ingenieros Que tenían 30 años de experiencia Porque lo hacían mil veces más rápido Porque era buen en software Después de AutoCAD Básicamente me metí En una maestría en BIM Que es como el nuevo modelo Modelaje Modelaje De estructuras en 3D Y haces un modelo digital De los edificios De los carreteras Y a través de eso Se planea todo Entonces ya no estamos viendo Como cómo se construye Sino en modelos digitales Vemos con antelación Qué es lo que va a pasar Después de hacer la maestría en BIM Me volví piloto profesional de drones Y en piloto profesional de drones Utilizamos drones Para hacer seguimientos de obra Y sacar cantidades automáticamente Ya no hay que estar midiendo Sino que a través de fotografías Las unes y haces modelos digitales Y entonces puedes saber Cómo son los avances en obra Y las cantidades Después de todo el paso De esta tecnología Como yo siempre tenía Ese chip de cómo meterle tecnología A este sector Entonces después de todo ese paso Termina siendo Retri Que era un problema personal Que me pasó Y básicamente era Buscar maquinaria Era difícil Así que nos encontramos Un marketplace Pero siempre O sea realmente Hay que decir la verdad El sector de la construcción Hay muy poca tecnología Pero uno como ingeniero civil De la Universidad del Norte Dándole un toque de innovación Puede generar impactos grandísimos Porque es que no es solo Construir carreteras Es acueductos Es todo lo que ven alrededor Y por dar un dato Así como un bullet 200 mil personas Más de 200 mil personas Al día Se mudan a ciudades A zonas urbanas Entonces Quién construye esas ciudades Esos acueductos Esas redes eléctricas Esos hospitales Esos nuevos colegios Nuevas universidades Realmente somos Los ingenieros civiles ¿Cómo se ven ustedes En el futuro? De todas las ramas Que mencionaba Carlos De la ingeniería En realidad Son muy interesantes Muchas He tenido oportunidad Con distintas electivas Y todas las materias Que ofrece La Universidad del Norte De conocer varias Sin embargo Me estoy visualizando Como ingeniero estructural Que son los que se encargan Básicamente De calcular Las estructuras ¿Cierto? Y además Con algo también Retomando un poco Lo de la tecnología Tuve la oportunidad De trabajar Con una estudiante De maestría Y estamos trabajando Acerca de la inclusión De inteligencia artificial En este tema También de llevar Un poco a lo estructural Primero estuve Trabajando un poquito Con temas Por ejemplo De identificar Daños en edificaciones Debido a sismos Porque esta parte Estructural También va muy de la mano Con lo sismológico Bueno Acerca del futuro De la ingeniería civil Yo lo veo como Desde diferentes aspectos El primero es Automatización Es decir Ya los procesos Es decir Todo lo que está En la industria Debe pasar A la industria De la construcción Está el otro lado Que es Modelos digitales Que es todo lo De la tendencia De BIM También dentro De la construcción Vemos un tema De prefabricados Robotización Dentro de la construcción Es decir Que los edificios Se hagan solos A través de impresoras 3D Vemos algo también Aparte De todo el tema De construcción Es todo el tema De seguimientos De obra Nadie tiene que tomar Una medida más Sino el computador Los hace Básicamente Hay una tendencia Hacia la digitalización De la industria Y hacer la transformación Pues todo el tema Tecnológico Entonces yo creo que Más que todo De prepararnos De enseñarnos Es una tecnología Nos tienen que preparar Para poder aprender Nuevas tecnologías A medida que vayan saliendo Y para cerrar Yo quisiera Que ustedes Le dijeran algo Un mensaje A los Chicos o chicas Que están decidiéndose Por Este momento Por la ingeniería civil La ingeniería civil Es la ingeniería Con más impacto Tú impactas La vida de las personas Socialmente Impactas el medio ambiente Impactas a través De infraestructura Cambias ciudades Enteras Entonces realmente Es muy bonito Trabajar en ingeniería civil Porque además De que haces dinero También tienes la capacidad De generar impacto En muchos ámbitos De la vida Desde lo económico Y lo social Y lo medioambiental Y retomando también Esto del tema De la innovación Es importante eso También que puedan observar Que acá en la ingeniería civil También existe innovación También existe tecnología Y hay muchas personas Que anteriormente Por ejemplo Si les gustaba programar Decidían Optaban por Estudiar por ejemplo Ingeniería De sistemas Solamente Que eran los únicos Que programaban Se supone Pero ahora por ejemplo El programar Es algo necesario Casi que Incluso para todas Las ingenierías Y las carreras De hecho Y más en una ingeniería Tan importante Como mencionas tú Que es la ingeniería civil Porque estamos En todos los aspectos Que tiene la sociedad Entonces es bien importante Ricardo Para poder hacer negocios Para poder innovar Para poder incluir La tecnología Necesitamos un conocimiento base De repente La universidad No te puede dar Todo el conocimiento Porque el conocimiento Es muy amplio Pero te puede dar Unas bases Y unas conexiones Para solucionar Problemas cotidianos Y crear empresas Entonces De repente En ingeniería civil Prendas las partes De cálculo De estructura Y demás Pero das unas electivas Como no sé Historia El desarrollo Barranquilla Entiendes Cómo se desarrolla Barranquilla Y entiendes Para dónde puedes ir Y puede ser prospectivo En tu forma de pensar Y eso es algo Que te lo da la academia Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este episodio Del podcast Así me decidí En el caso de hoy Así me decidí Por ingeniería civil Muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes por la invitación